¿Qué sensación te deja esta victoria? Central continúa siendo invicto de local ¿Y qué se le dice a la gente? Que se fue muy eufórica después de esta victoria y que Central termina descontándole a los principales animadores que tienen campeonato Primero, creo que fue un partido importante de buen juego de parte de los dos equipos Fue uno de los muy pocos que hacemos de ida y vuelta No es normal, con muy buenas las transiciones de defensa-ataque con mucho volumen en lo técnico, en lo físico en eso me voy muy conforme Igual en algún momento tenemos que aprender seguir aprendiendo un montón de cosas Pero bueno, vamos creciendo, es bueno y seguiremos buscando lo mejor Es bueno para la gente, es bueno para los jugadores es bueno por un montón de cosas Seguiremos luchando partido tras partido ahora cambiar el chip y enfocarnos en todo lo que es Copa Argentina para el miércoles Bien, sí, Marcelo Lamberti en vivo, Estadio 3, Cadena 3, Rosario Me parece de las mejores victorias por el rival y me parece también por el momento del equipo Y hay momentos donde vos tenés que dar un paso, un clic en el sentido de que estamos primero la localidad es importantísima y bueno, se pudo volver a ganar que es importante también en casa y seguimos sumando y seguimos buscando ese es el objetivo mejorando el nivel de juego que también estamos en todo ese tipo de situaciones de cosas y es bueno es bueno para la gente, es bueno para los jugadores es bueno, definitiva seguir creciendo de esta forma y de esta manera Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches acá Javier Arcinio para Radio 2 Rosario Deportes en vivo también Otra vez le faltaban jugadores importantes, claves no sé, le faltaba Martínez, le faltaba Montoya, Belis esa es una gran virtud del equipo que pese a la ausencia siempre son competitivos y también, ya que estás, te pregunto por los dos que hoy se fueron con problemas, soluciones Quintana y... Vamos siendo competitivos y eso es bueno Bueno, podés tener once nada más hablamos mucho de eso aparte que empezamos la competencia de jugar entre semana y de competir permanentemente y bueno pero bueno, habla en definitiva del trabajo de todos que es bueno, que vamos creciendo y eso es lo más importante yo todo lo que sea crecimiento me gusta y es bueno porque uno lo va viendo, ¿no? entonces siempre digo lo mismo no tengo que mirar el primer partido, ¿no? el de Argentino Junior a un montón de cosas en adelante pero bueno, es bueno que así ocurra porque también es mucho mérito y permanentemente mérito de los jugadores que buscamos siempre más y lo mejor, ¿no? a ver, tienen golpes no nada más, no ahora decir un diagnóstico ustedes tienen una ansiedad hace 10 minutos una hora, no tranquilos veremos cómo están mañana mañana nos tomaremos el tiempo igual cuando jugamos muy seguido a nivel de competencia nos tomamos todos los tiempos a vivir por haber ¿Pudieron dar vuelta el resultado? ¿Está parado? Sí y me lo da apagado me lo da apagado ahí voy de nuevo dale, como quiera ¿Pudieron dar vuelta el resultado? algo que no es sencillo en el fútbol argentino ante un rival que de visitante venía muy bien le habían hecho un solo gol hasta acá ¿dónde estuvo la clave? la clave estuvo salió de los lo habíamos plantado de esa forma de esa manera es un equipo difícil que tiene buenos jugadores que tiene una manera de jugar que no es simple y otra vez lo mismo fue de ida y vuelta no es fácil jugar de ida y vuelta yo creo que los primeros 45 minutos tuvieron un ritmo infernal a nivel de también a nivel de juego no solo correr bueno, eso es bueno porque nos va preparando van creciendo los chicos los chicos que entraran van creciendo Giacone nos vamos acomodando a una forma que es muy importante Miguel Ariel Porcile para Radio C ¿crees que hay dos centrales? un central que ataca que tiene el gol fácil y otro que le cuesta de mitad de cancha para atrás cuando no tiene la pelota? no, dos centrales no hay hay uno solo que puede tener virtud y puede tener errores pero este es un juego que se vive aprendiendo permanentemente hoy en algún momento alguno de los del medio iba a buscar sobre los laterales y el medio no se puede perder ahí sufríamos pero son todas cosas a hablar y a recuperar y a transitar este camino no, esto es así ¿no? Vanessa Doretti para el ET3 quería consultarte antes decías que había que analizar desde Argentino Junior para acá en crecimiento ¿qué es lo que más destacaste del equipo? destacar un poco quedarnos con esto volver a repetir son ya las cosas que hemos mejorado y que tenemos que seguir mejorando y buscando porque en definitiva esta es la realidad yo creo que siempre tenemos que seguir mejorando no podemos quedar con las cosas buenas de hoy nada más sino que yo soy el que más insisto con los errores permanentemente es la única manera de aprender que el fútbol es un juego de errores también no todo puede ser perfección yo acepto el error también Miguel ¿cómo estás? buenas noches acá enfrente tuyo Enrique Genovar para... no, no, te había visto estaba acá viendo lo que hacían los colegas con el micrófono no, preguntarte bueno habrás notado en las redes sociales si vos no tenés te habrán contado que hay una especie de rechazo del hincha con Jonathan Candia y se dio una particularidad a la hora del cambio fueron sus compañeros los que iniciaron el aplauso para que la gente también lo aplaudiera cuando se retiró ¿qué significa esto en el grupo? por ser vos un hombre de grupo y líder de este grupo hace bastante tiempo que no leo nada no escucho nada y trato de lo menos informado posible porque a ver entiendo a cada uno respeto a la opinión de todo el mundo pero bueno estas cosas son así en esto donde vos tenés entrega y tenés ubicación y va mejorando y bueno él tuvo un arranque con nosotros bueno en el torneo después le tocó la lesión y volver de todo este tipo de cosas no es simple no es fácil más sabiendo que tenés un jugador como Belli que te marca una diferencia una característica bueno ahora se está yendo al Mundial a sus 20 y a él y a Infantino bueno Infantino cumpleaños hoy bueno un feliz cumpleaños de mi parte y de todo el cuerpo técnico y lo mejor para los dos porque van a vivir de una experiencia única e inolvidable y siempre les deseo lo mejor así que bueno que seguí buscando y todo pero nosotros seguimos buscando o sea uno el entrenador es lo que ve todo el día no lo que escucha o lo que lee y respeto la opinión de todo el mundo y en algún momento tampoco yo tengo la verdad ni nadie la tiene esto es fútbol gracias a Dios esto es fútbol nadie puede decir lo que digo es cierto hola Miguel estamos en vivo para Info Canalla hace 10 años muy atrás se dio un hecho que central bueno lo sacaste de un lugar horrible donde estaba y se logró después de mucho trabajo de tropiezos y bueno que recuerdos de esos alguna palabra de ese momento y bueno y te tocó siempre venir a salvar las papas central ahora parece que un momento nuevo un momento diferente en todos tus ciclos no primero me da mucha alegría que porque era el lugar donde tenía que estar central nunca muy difícil es un club que no puede descender y no puede estar tanto tiempo en otra categoría es imposible te puede tocar pero es tocar y subir no bueno me tocó bueno ponerlo en el lugar y bueno que siga creciendo uno lo quiere ver lo más alto posible trabaja para eso todavía nos falta mucho en todos los niveles división inferiores primera estamos trabajando para ir en busca del objetivo que tenemos y que buscamos que es consolidar este club a nivel por lo menos lo que a mí me toca de fútbol profesional no de fútbol amateur también entonces esa es la idea más grande y lo que mejor nos puede pasar después bueno tengo esa suerte que me da no sé por qué pero bueno me tocó ascender es algo único importante me acuerdo que Nacho mi hijo estaba muy mal en esa época todo es normal como la gente central no así que me quedo con el abrazo de él apenas terminó el partido el buen momento es todos los mañana comienza otra etapa otra cosa no no a ver el fútbol es así todo lo que hace hoy tenés que rescatar lo mejor buscar lo que tenés que mejorar y te va cambiando permanentemente mañana la charla es como tenemos la cabeza para el miércoles es muy cortito lo que hablaremos de hoy pero es así no es que yo sea un apasionado un loco todo ahora la Copa Argentina es así tenemos que estar preparados para eso porque siempre te exige y queremos seguir en la Copa Argentina también participando y esa es la idea entonces bueno hay que rescatar lo bueno corregir lo malo pero ya tenemos que cambiar la cabeza porque para nosotros es muy importante y siempre todo lo que juega central tenemos que ir y buscar lo que mejor nos parece ¿cómo estás Lucas? todo bien te consulto con respecto porque recién hablabas de aspectos a mejorar o de aprender mejor dicho ¿cuáles son esos aspectos para mejorar y de qué se aprende? en algún momento quedamos muy desbalanceados especialmente en el primer tiempo bueno los volantes me salían casi a los laterales en el medio el medio no se puede perder son ubicaciones son pero tienen que ver este son errores que a mí me gustan porque son de ímpetu son de son fáciles de corregir ¿no? porque son son por querer ganar que te llevan a esas cosas entonces cuando estamos logrando ese tipo de cosas bueno enseñarle y contenerlo y saber este que el medio es el medio y no se puede perder y que te provoca equilibrio y que tiene un montón de situaciones y tenemos que ir aprendiendo ¿no? cuando manejemos todas esas cosas vamos a estar mejor igual ahí me voy porque hay niveles muy altos importantes y hoy podíamos haber hecho tres goles más tranquilamente ¿no? pero bueno son duros no hay no hay partido 3 a 0 4 a 0 cómodo el pueblo argentino es así gracias a Dios y también nosotros empezamos a ser difícil ¿no? Miguel buenas noches Juan y Carduzzi para Galera y Bastón felicitaciones por el triunfo gracias ¿cuál fue tu análisis para reducir la intensidad de defensa ¿cuál fue tu análisis para reducir la intensidad de defensa y justicia y en relación a lo que decía el colega ¿qué crees vos que Jonathan Candia le aporta desde el inicio que no lo puede hacer Octavio Dianchi o Luca Martínez Dupu no no hablo de cosas individuales primero contesto por la última yo creo que hay cosas colectivas que son tan igual o más importantes que en eso no se pueden alterar se tiene que cumplir y de ahí en adelante vamos ¿no? pero bueno se irá a mejorar o se buscará es muy difícil para el que entra yo también lo pongo en tela de juicio no lo pongo arriba de la mesa no no es fácil para el que entra ¿eh? entonces Ferreira tuvo oportunidad de gol tuvo cosas y bueno hay que seguir buscando y encontrando lo mejor y hoy en día no podés con once hoy los cinco cambios te ayudan muchísimo y estamos buscando todo ese tipo de cosas ¿no?